Marjuana O'Quedo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau! 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 y 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 Me mande a ti te vira maya, de si no te regeda Me mande a tu e suya maya, de te matake de Ne se va pindak, de ti se di, susun te si regeda No tu de ma wat, tu rango ye, upai ni hadapame He ta vändi seena vand in ume, o vändi pure ale vanta unë Unu hundale keena hita, he minni säenuna, pe minni tuna Miros aga hiina man selõte, ne võtune ma no peik ova Nuhur nuhurutua äedatura, ki hinti puna, pe minni tuna Oh 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo es hacia adelante. Pero no todo el mundo está approaching. No hay nunca. No hay nada. 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 Los otros. No hay nada. la y 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